Quiero, en medio de una mirada tu sonrisa En medio de una caricia tu verso Quiero ser un prisionero si me encadenan a tu cuerpo Eres el culpable de que mis latidos se aceleren El dueño de las sílabas que escribo en este renglón El que domina mi inspiración Hoy quiero que sepan que tus labios descolocan mi sentido Que mi cuerpo me pide estar contigo Que mi ropa huele a tu aroma de la última vez Hoy quiero que sepan que tus manos tranquilizan mi latido Que tienes miedo si no encuentran el camino De acercarse a tu corazón Deseo volverte loca cada vez que nos vemos Que la pasión aviva nuestro cuerpo Y que por nada se apague la chispa entre los dos Y no quiero que te rocen y el aire cae y el viento te moleste en la tarde Si sientes frío vengas a escurrucarte Que mi cuerpo podrá escobriarte Me gusta la manera de mirarme y si me enfado Que con un beso me calle Me encanta decirte que guapa Y esa sonrisa que se te escapa Hoy quiero que sepan que tus labios descolocan mi sentido Que mi cuerpo me pide estar contigo Que mi ropa huele a tu aroma de la última vez Y quiero que sepan Que tus manos tranquilizan mi latido Que tienes miedo si no encuentran el camino De acercarse a tu corazón Quiero que sepas Que mi mente no se imagina Intentando que nuestro destino Se ha unido Vamos a demostrar al mundo lo que sentimos Quiero darte un beso Quiero darte un beso que no tenga que robarte Solo quiero uno pa' poder enamorarte Ay, tana mía es que no quiero dejarte Que el chame tiene la manera de besarte Hoy quiero que sepan Que tus labios descolocan mi sentido Que mi cuerpo me pide estar contigo Que mi ropa huele a tu aroma de la última vez Quiero que sepan Que tus manos tranquilizan mi latido Que tienes miedo si no encuentran el camino De acercarse a tu corazón Que tu corazón Que tu corazón Que tu corazón Que tu corazón Paolo Domingo Alberto Turán Alberto Turán Estela Tujillo De acercarse a tu corazón Gracias.